Ya está, ya está Ey, muy buenas Pues vamos Hostia, hostia League of Legends con ese capo y la pone Ay, ay, ay Y pone la foto de King Mala suerte No, no, voy para allá Directo de chill, loco Mira ese capo y la hice Se ha bugueado Se ha bugueado Bueno, la está ahí Que todo el mundo te agregue Que todo el mundo te agregue Mira ahí estoy yo Te agregue Te te agrego Ya te tengo pero bueno, te agrego Nicole Jhin con ese capo y la Y yo, para ir a ver Mi grande estadística Ahora pon ese capo y la con Oliforgame No ese capo y la con Kriti No ese capo y la con la ¡Quién es! Sergio Pero yo estoy gritando Jugando al Fornite Jhin Pr...Primera vez No no... Jajajaja Jajajaja Si eres jugando a Fornite De verdad ha sido mas malo Es que no juego casi nunca Pero no es miniatura Miniatura es... Que ese es Fornite Entonces que miniatura he puesto? Me he puesto la de... Para que sea... Mala y yo cuantos espectadores Yo no puedo, yo que hice ronco Jajajaja Yo que no cabe, que no cabe y yo Yo que se me mete el pelo a la oreja y yo Estoy llorando Hey, ni Fornite Jajajaja No esta ni Fornite Fornite ese cual Oh Me has paitado, oh Yo creo que ya esta Yeah Supongo No No Ahora mira desde el mismo Vale Si que tu controla los comentarios o algo? Si que te creas que soy yo aqui Bello, yo los controla el otro dia Bueno otro dia Te creas que soy Jesucristo Claro tio Un jesus en persona? Le doy a listo He bajado un suscriptado ahora Mama y yo tio, no puede ser Jajajaja De repente tengo 134 otra vez Jajajaja Tio Esperate, voy a ver, escucha si se escucha bien Creo Se escucha bien creo Lo caco que soy mas grande que mi cabeza Wow Se escucha un sonido a tope Osea le cae No Eso es No lo se No Ese es loco Jajajaja Hostia que guapo con millo de plata No Se escucha Se escucha No No Yo iba a jugar con teclado No Yo iba a jugar con teclado Y yo Y yo Y yo Y yo Te han cambiado el icono En plan Cuando te de la plateo cambian Te pones ahí un icono de mandar a plateo Yo te medio con un ordenador Y yo te dao la mano Porque la gente se tira desde Porque atraviesa la puerta de atrás Oh my god Chilter 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 Y yo Voy a caer la caer medio La de Si la de la huevo Bueno Hombre Poder caer Y morir Y ya esta Es la de lolito Y yo No te chocas conmigo Venga Yo tambien caer con la de lolito Bueno no no llego Bueno si llego Bueno yo llego al Al Que Yo quiero ese arma Venga pues coela Nos peleamos los dos por el mismo arma Somos penosos Y yo coge las cosas que hay Si 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 Como que tarda en cogerlas no Que hay un cofre abajo Aquí hay un tio rompiendo arriba Soy yo Ah vale Yo aqui tengo 18 escopetas O aqui hay un cofre arriba Fusil Yo que nos bajan seguro eh Yo tengo un fusil Nos bajan de arriba seguro Tienen que bajar Escopeta Tengo granada de impulso eh Si si Yo no viene nadie Un fusil Un fusil Torniquete Ya esta monitoracion Ah no que no tenemos monitor Jaja Y yo tio Yo tengo uno verde Mamma tio como lo hace Te cagas por el Amaro Y yo que raro en esta casa que no haya caido nadie Esca el lolito Se piensa que somos lolitos Te imaginas que no encontramos lolitos Te imaginas que no encontramos lolitos Escucho un cofre Te imaginas? Y no me reviento Me de acuerdo Esa que hay un fusil táctico Epic Y yo cubreme Los controles los has cambiado algo Yo no he cambiado nada Ah vale No se Ah vale Porque iba a cambiar los controles que he usado siempre Que sentido tiene Que sentido tiene Venga ven Vale Hola Cabron Esto falta en el inventario Eh fuzil Digo fuzil Copeto azul Vale A ver voy a ordenarme esto Mmm Si esta bien Otra copeta azul Toma Oh Oh my god Vamos para afuera Yo que se Te choco en tu cabeza todo el rato Ya la opción que no me va a meter la cabeza Ah Escucho disparo Es un cofre aqui mi tio Dios me cago en su mano Yo corro ya eh Es un tio ¿Donde? 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 Vale En este edificio En este edificio Vale Yo dejo mi escudo en el camion Voy a ir para alla Para aca En este edificio Ah Esta aqui seguro Hola Arriba Cuidado 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 Te dejo delante Soy un caballero Esta arriba Y yo Hostia Aquí Va que escopetazo Me ha metido loco Esta abajo Buah lo que me ha metido Le he metido creo que una bala de No lo veo Buah ¿Donde esta? Escucha paso No lo veo Que viene Que viene Que viene Lo veo Lo veo Lo veo Ah Me ha matado Mierda Por donde? Por aqui En la puerta esta En el camion En ese Que bronca viene por allá Ah Corre Ah Me ha matado Ah ¿Donde? Entratar el camion Donde estaba antes Que viene mucha gente Ah Que suben por arriba Ah Cristian yo he dejado Mini escudo en el camion Bueno que estamos viendo Cristian Como muere Yo vaya mierda Chava Quince de vida Hermon Bueno Yo que estoy viendo al 9 Buena partida La verdad Es que esta bastante bien Se que peste ¿no? Y yo la verdad Que ha sido una buena partida Ya esta eh Vamos a quitar el video Que ha estado bastante 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 Buen Bien Hombre Bueno Ya se donde no cae Y yo ahí Yo se que escucho pasos Y no se ni donde están Hasta que no seamos lolitos Y aquí no se puede escuchar Hasta que no seamos lolitos No podemos tirar nada Aquí Y yo se que si mata Coño se te ha cortado El micro Que si mata ahí Si muy Maneco y yo todo esto aquí Ya ve Vamos a caer en El parque placentero Y ahora la sensibilidad De cuando apunto Esta muy baja ¿no? Ahora 5 La subo No y yo Si que así falla menos bala No se que ahora no tu muevo Mueva Que quiera Tener la mil para disparar Para todos lados Si si Tirate ya eh A donde A donde A Pleasant 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 Se me va a tirar mil Pero bueno Bah Nosotros somos lolitos Sobre todo yo Por favor Yo tambien un montón Bueno tu eres cristianito Gonzalo Mi hermano nunca nada Cristianito Jijiji A veces creo que se te corta el de este Claudio Yo que si Que a mi hermano Cuando yo estoy con mi hermano Tambien se le corta Si 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 Vale un tio ha cogido el cofre del campo jugo Tengo escudo Que coño Te estas matado Soy pésimo Soy pésimo Soy pésimo Pero si es que lo tendria que matar No le dan ni una bala a un gilipollas Ellos A un mojón Sin skin Pextoso Que no sabe ni jugar al juego Ellos No le dan ni una bala Y ya se me ha matado Ellos Crepante Ellos Triste Si Algun adjetivo Mas Taciturno Pfff Te viene un tio de atras De atras De atras De atras De atras De atras Esta por fuera de la casa No le ha agachao Marmota Yo te disparo Más bien como constru... Hombre allí Si Yo era un maquina Si Si Eh Mira Mira Revientalo Dios Esa sensibilidad Toma Le he dado Ellos 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 Que malo Bueno Yo ya... Se te ha cortado otra vez Bien No vas con 200 de vida Ellos Jajaja Este es el tio Y yo Bueno Le he dado una Mira si le da al R3 Te levanta Jajaja Y vas corriendo En serio Que guapo Jajaja Estoy llorando Bueno 45 de vida Ya veis Yo me la he marcado eh No puedo parar de ganar Jajaja En verdad Y se quedas callao Jajaja Osea En verdad Y te quedas callao Mierda Claro Porque se ha puesto a cargar Es así Es así Que en verdad Jajaja Te he escuchado en el cuarto Bueno Continuo No me acuerdo Hola No ya en serio Me voy a poner en serio Porque es que no mato a nadie Yo porque te mato tanto Au no Treshooter 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 flies A 1 2 1 A 1 2 1 Treshtreshot A2 O no Us tiramos Us tiramos En Solo Solitario A no Soto Solitario ¿Dónde nos tiramos? ¿Dónde nos tiramos? ¿Dónde tú harás? ¿Dónde tú? Tú harás aquí el lolito Hombre ella Hay mucho loot La verdad es que está bien No creo que se tiene mucha gente Con mucho ventes ¿Por qué no? No sé, una granja Este es el mejor sitio que hay en el fornito Si, cuál es Fornito ¿Forniture? Voy a ver, voy a comprobar primero Los Si hay cofres en estos tubos Que no hay gente no, han quedado 34 Hay un cofre Hay un cofre aquí dentro Vale Perfecto Tengo un escudo Oye, un fusil Un fusil de casa Yo, yo no tengo nada ¿Dónde estás? ¿Estás disparando? No, no Estoy sano a salvo Vale, vale ¿Tienes mi arma para el cateito? Si, si, si Me estoy tomando el escudo Si ¿Pero por qué siempre llena el escudo? No sé, soy el escudero Ven Oye Oye Hola Vale, el cofre es mi Aquí hay una escopeta Verde Nice ¿La dejo o qué? Si Aunque no la debo usar No Yo tengo pistola y fusil Bueno y fusil es... El flanco este sin mira y mierda Fijo de la rama Yo es que no tengo fusil tío ¿Qué tengo esto? Yo con este arma te salvé, confío No veo a nadie, eh Eh, fusil Vamos Eh, un tío aquí End 15 Justo enfrente mía Lo escucho por aquí cerca Vale, vale, aquí, aquí Eneo Lo veo Hostia Cabrón, pero cóbrete Buah Vale, lo mata Buena ¡Vamos juntos tío! ¡Vamos juntos! Vale, vale, vale Madre mía, tú no seas la Lolito ¡Lolito! No ha fallado ni una bala Tiene lanzadera Venga, esto es para mí, ¿no? Si, si, si Yo me cojo Hostia, un sorbet Covetelo Ya, ya, va Una vez que he visto las balas No, hombre Pero cabrón, construí ahí la próxima vez, yo Que me ha dado dolorcito Es que soy Lolito Te han sobrado bajas ellos Que no te importa nada Cabrón, tío Yo, ¿porque no se va a mediar armas esto? Pues él ha guiado, tío Vamos a la casa esa Bueno, aunque esta es luz de edad Vamos para otro lado entonces Así está Bueno, aquí hay Una magnum mejor que la que tengo Una pistola mejor que la que tengo Una pistola mejor que la que tengo Un orto mejor que el que tengo Eso no venía a cuenta Eso todo censurado Ha caído más gente en Acre Ha caído más gente en Acre Ha caído más gente en Acre, eh Eh Que pago He escuchado un disparo Disparado, eh Si, si, si ¿Dónde, tío? No sé, no No lo veo Eh, eh, aquí, eh Te merece Lo veo Le he metido una Y bueno Ya le he metido una Y bueno Ya le he metido una Ahí está Dame una escopeta Que no tengo la Por la Por la Y el foxy de ráfaga, así que Si, si Que tengo Que tengo Que tengo Que tengo Que tengo uno blanco, eso No vamos mal Lo que no sé es que ha sido Andado Mmm Quieto ahí Yo que sé Hombre se estaría andando algo Pero vamos Hay que quedarse quieto sin construir Sin nada Está un poco triste Subimos a la casa esa Bueno, a la torre Que ahí He visto algo Que le ocupa bajada Como venga alguien Igual mueren Un poco Esta casa está looteada, supongo ¿Quién cofre? No vaya por el agua No, es que hay un cofre aquí en la casa ¿Esto qué es? Explosivo remoto What? Hay cuatro ¿Cuál es tú? No sé qué No quiero esto No, no Esto es una basura Por ahí ¿Me han disparado o no? Mmm... Ya no he escuchado nada Trapstar Pero tú debes tener una casa a tu al lado Pero tú debes tener una casa a tu al lado No asome en la cabeza Yo estoy viendo aquí Quiero ver si hay alguien Yo de un momento no veo a nadie El cofre de allí Está cerrado de la barca Sí, sí, veo un tío en eseo En la casa En la casa del fondo Eseo es un tío ¿Lo veo? Yo creo que no tenemos nada para matarle Yo tengo el fusil este sin mina En plan el... El fusil no... El flanco Vamos bajando Venga Tengo fuego este sin mina Pero con la comida Pero con la comida Hay un de los chinos Te escucho un cofre Esto lo dejo a ti Esto va a ser... El manco No me meto un francazo Oye, botico Oye, esto me mueve Baja, corre No te pares ni un momento Me meto en la casa Me he metido en la casa ahora Ahí viene, nueve de madera Me parto No lo he roto, mira No veo a nadie No veo a nadie Bueno, si... El tío dice si quiere ir a por allí Vamos a por aquí Para el otro lado Aquí queda un cofre en el... Agua ¿Vamos por ahí? Si... Sería bueno coger Eh... Si construye Pero... Es que igualmente no van a ver No Si que ahora yo intento cubrir Se nota mucho ello Si que ahora yo intento cubrir Si que ahora yo intento cubrir de aquí No renta ahí No tenemos tan mal loot En verdad, vale Bueno, en verdad si tengo mal loot Bueno, en verdad si tengo mal loot No, yo tengo decente Solo tengo un fusil verde Eh, se están disparando hoy en ese Voy Voy La zona, la zona, muévete Ven, ven Lo veo Uff Vente, loco No te caes quieto El tío lo veo, lo veo Está allí arriba Agh Ven Voy, voy, voy Hostia, le da largo Hayan matado a alguien, creo Subo aquí contigo Mira compadre, ese tío es lolito Me ha dado como cuatro balas en un segundo Mira, mira por aquí Ah mira, son dados, son dados Vienen ¿Que rushean? Eh, lo he visto acercarse Voy para arriba yo, voy para arriba yo también Voy para arriba yo también No rushean eh Hostia que tonto soy de verdad No, no, no rushean, creo Todos se han quedado allí Vale, 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 vale Eh, a uno le da por lo menos tres balas o cuatro eh Así que tiene escudo Hola, hola, buenas tardes Vale Uno detrás del árbol Joder Joder, porque no te meten el mismo que yo tío LOL, que viene Porque te meten el mismo que yo cabrón Vámonos, vámonos Retirada Retirada Ya, ya, si, si Que no, que están abajo No sé Corre, corre No sé, ya no para atrás Corre Illo, Illo Corre wey Lanza, lanza, lanza Lanza, lanza Lanza Vale, vale, vale Uy No hemos puesto nadie a usar la verdad Que ha sido demasiado Vámonos, Illo Cuidado que la pueden utilizar ella No sé Cuidado que la pueden utilizar ella No sé Cuidado que la pueden utilizar ella No sé No lo veo Espero que no la utilicen, si no lloro Tío, a ver, te he perdido, vale Quiero mirar un mapa Quiero mirar un mapa Ya, 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 si me lo quita que tengo un mapa Que no sé jugar Esto que es Te juego con la de ella Te juego, no lo juega nadie Creo que se llama Minecraft Mamá, que guapo Esto parece un Battle Royale con pinche Chaville Y si subiamos la montaña Ya subi ¿Dónde? Aquí Por ahí su gama En la escaleta Ya, pues yo he subido Pues mira que escaleta más guapa ¿Dónde? No nos veo, loco Abajo, cabrón Por subirte, Illo Que eres tonto Te suben Veo un U-40 escopetados Yo, no puedo parar de ganar Tampoco veía la necesidad de que te subía ese para arriba Que coño, mira Y yo Gucci Game, Remix Lull Pump Bad Bunny J Balvin y Ozuna Me la mando un amigo Bad Bunny diciendo Gucci o qué? Me sumaron a mi amigo Gucci, Gucci, Gucci Si ¿Jugamos con Giri? No se puede ya Ah no? No se puede completar Jugando ordenado y play a la vez Ah Y jugamos en un... Y yo era un mojón Y yo no, no lleve la iniciativa Era presión a partir Jajajaj Que iniciativa Cabrón, que te ha subido y más de Joutit Bueno es que Mr.T. G era bueno Es que no te ha subido Es culpa tuya, eh No te ha subido ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fatima buen sentido! ¡¡¡¡DASTI DESPUT!! ¡¡DASTI DEPOSITO!!! ¿¡¡DEPOSITO DESP?! ¡TINEMPUSITOَ ¡POLVORIN, POLVORIENTEö! ¿Que no sabes de líricas? ...yo sigo en un pus y torniquete Si te quiera mi maso cuando te... No tiene perro. Y él masez ¿Cuál te pidas, Cristian? No lo sé, según cómo caiga Y según lo que tenga cada uno en lo alto Yo me pido el de al fondo Toma un ladrillo tengo Me encanta un ladrillo Voy a quedar por aquí Aquí nada, en el callejón ¿Escuchado escopeta? ¿Disparo, eh? Sí, me lo he cargado yo, justo Tengo una escopeta Que por cierto, ese pavo iba solo ya Vamos, me lo car... Son solitarios ellos, se meten en dúo solo Solo, solo con su squad Hemos matado a Lolito No te imagino Y no hemos visto nunca Yo tengo como un Trusculus de loot Eso Un SMG Yo quiero un SMG silenciado Tengo dos Quiero un SMG silenciado La pistola me la llevo yo Cualquier ala es verde o... Voy por la escopeta Venga Trusculus, que bueno Hombre, en verdad salgo perdiendo yo Pero es que no me gusta la escopeta ¿Cómo te podría haber dado una SMG verde? Tengo un Franco, morado Tengo otra aquí ¿Qué pasa? La granada... La pistola me la llevo yo La granada la he cogido yo un poquillito Es que tengo otra, eh, para acumularla Está bueno Te acabo de comprar a un chique ¿Qué haces? Metí un puñito a un contenedor El cofre allí Te has partido la mano Bueno... Creo que sí, ¿no? Sí, 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 ahí ¿Estoy yo, eh? ¿Lo pillo yo? Ya te construyo, amigo ¿No construyas? ¿No construyas? ¿No construyas? ¿No construyas? Está como... Block Oh, quiero una escopeta, mira ¡Ay! No llego ¡Ay! 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 Es que no te escuchaba, eh Yo sé, te corta Te escuchaba, no sé Eh, tira la escalera, digo ¿Qué? No entiendo por qué se corta, eh ¿Qué problema de los cascos? Los cascos que no pueden ser, son nuevos, no entiendo Que estarán mal configurados, eh Escucho un cofre Ah, vale, mira Que hablaré tan fuerte, parece que... ¡Ah! Un C4 Y yo, vaya mierda cofre ¡Me han disparado! ¡Ay! ¡Ayuda! Sí, sí ¿Dónde es? Tú que salí de la casa O ¿Dónde? O De O O Sur Y yo, que me están bombardeando, eh Le he dado 3 Una en la cabeza 45 He dado 18 Vale, yo le he metido por lo menos 60 o 70 ¿Dónde está? ¿Dónde está Ana? Este es 38 Yo Lo que pasa es que tiene escudo Bueno No se construía, vale Le he partido la casa, vamos Madre mía, que lo he dejado para que se vayan a su casa Cabrón, disparan cuando yo disparo Cuando tiro la granada Vale, creo que están fuera Voy a sacar el naipe a ellos A los lolitos Granada Casi le da Vale, ahora no llega ¿Qué haces? Que se han ido con la granada de impulso ¿En serio? Que han escapado corriendo, tío Vamos por ella Las de balas, tío ¿De qué? El fuzil tengo 10 Ah, yo tengo su fuzil y no tengo... Bueno, no sé si tengo balas... No, no tengo balas El fuzil Que no tengo fuzil Tengo su fuzil Eh, que están aquí todavía Cabrones Ellos Me han liado Estoy uno de vida He tirado granada Tiene uno Toma, lo ha matado ¿Que me mata? ¿Donde? Lo he... Yo puedo ver en el mismo lado Lo he... ¡Hostia, puta! ¿Qué haces, tío? ¿No? ¿No? Bueno... Bueno... ... ... ... ... ... ... de puta no tenia jugada y yo bueno me han matado uno son muertos yo estoy en esto para contar billete me matas a alguien ostia que te he dado de aqui que coño yo te he dado de aqui con ese pussy yo yo cuando nos tiramos yo chiringuito chiringuito chatarra duro re pipi tampoco vigo picado aqui coño mierda si tio venga venga se que cabre voy a pegar venga y venga 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 No se si te das cuenta Mira la mano azul Voy a comprobar si cofre Ah que hay 100 Veas como el El tirado mejor que tu Es que de verdad no sabes jugar esta Yo ya estoy cayendo pero tu no Yo estoy en el cilindro Es que yo pierdo los gallos Vale tengo cofre Tengo escudo Yo este cofre siempre tiene escudo Topame topame Yo tengo otra Un fusil de rafaga blanco Bueno tengo un Un fusil de toda mierda Aquí hay un escudo dentro de casa He visto algo azul aquí Gracias por el escudo Por entre las destas Ah no no el escudo Hijo puta ella Un bravalleta Es que he visto algún estudio bueno Aquí tiene un fusil tático Oye aquí aquí escudo escudo A mi derecha tengo un escudo A mi izquierda un fusil tático A mi izquierda un fusil tático Es que la granaja siempre 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 No hay nada Es que nunca hay nada Es que nunca hay nada En la destra Y a mi derecha siempre Siempre no hay nada Si nunca hay nada, es que siempre hay algo. Puede ser. Escudo. Oh. Joputa, ¿qué haces? Que lo ha abierto ya. ¡Eh, eh, por favor! Yo, pero sé que me has robado hoy. ¿Por qué? He entrado yo antes. Mentira. ¿Tú qué vas? Mira, luego... Para ver el directo. Para ver el directo como yo construyó antes y para que llevármelo. Sí. He sido más rápido. Igualmente, ¿quién le va a dar más utilidades? Mira, pues mira, aquí tengo... Ninguno de los dos, la verdad. Mira, aquí. ¡Un tío en E! Pues yo tengo cofres. ¡Un tío en E! Voy. Pero si es que no me haces caso. ¡Eh! ¿Cómo digo cosas? Pues... Estoy. ¡Tío, tío, tío! ¡Me está metiendo, loco! Me doy cura. ¡Yo, está! ¡Quédate con el olito, tío! ¿Dónde está? ¡Pero si es que ellos son invisibles, ellos! ¡Dos personas! ¡Venga! ¿Pero podré haber a alguien y yo? De aquí, aquí, aquí. ¡Q destrucción aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! Salto relámpago. Que este modo es que dura 15 minutos la partida. ¿Qué dice? Sí, sí. Que cuando te estás cayendo, ya la tormenta se ha cerrado casi. ¿Qué coño? Tío guapo. Me atormenta. A ver. Es que no me carga. Porque no me quitar nada más. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y va el cielo? ¿Qué pasa? Mira. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Que me come? ¿Y yo? ¿Está todo con nubas raras, morfas? Pero por allí hay, ¿sabes? Por allí, por allí hace una de estas días, oye. Bueno, pues, ¿dónde nos tiramos? No sé. ¿Pero esto cae? Tiene que ser lo blanco. Yo no entiendo este modo. Yo, pero caes 2 contra 4, ellos nos vamos a apretar. ¿Y yo, yo? ¿Tú caes? ¿Yo? ¿Tú caes, por dios? ¿Dónde caemos ellos? Señorillo. Venga. No, no, que eso está en el medio, eso va a caer todo el mundo. ¿Aquí? La Tifundio, la Tifundio mejor. Venga. Que es más grande. Yo creo que... ¿Pero esto cae? La tormenta de este, que raro. Nunca habéis visto la tormenta de aquí. Si por eso es nuevo el modo, ¿sabes? Lati. Lati. Kodi. No, estamos muertos. Bueno. Solo vs Squad. ¿Te imaginas a un directo todo entero de Solo vs Squad? Está muriendo no más cae. Eh, aquí cae un tío. Aquí está cae un tío. Aquí está cae un tío. Me cae en veinte. Me cae en veinte, que distinto. Bueno. Y a ver si ahí está aquí mi cofre. Pero cayó, cayón, ¿sabes? Cabrón, porque cae allí al fondo. No sé yo. Ah, y sabes que cada vez que rompes algo te dan veinte de madera o algo así, ¿no? En serio. Y que te dan un montón de balas por los cofres y... Todo es más y... Aló, porque relámpago. Escucho disparos aquí cerca. Vale, ha entrado aquí un tío en mi casa. Me ha salido aquí. Han matado a alguien aquí. Estoy yendo. Estoy yendo. Tengo un botiquín. Voy. Eh, pistola pesada. Hostia, me han disparado. Ah! Ah! Me han disparado... No sé con qué me han disparado. Creo que con un fusil. En plan, un... Franco tirado se mira. Estoy seguro. Joder, ven acá. ¿Me puedo construir? Ya, vámonos de aquí mejor. Porque para que podamos construir. Para que se nos vea que estamos aquí. No sé. Estaba ya construyendo. Bueno, yo estoy yendo a uno por hora. Es que yo construyo a... A menos dos por hora. Yo construyo para atrás. He escucho un cofre. No sé por dónde. Por debajo. Debajo. A ver, va. Sale un troll de las cavernas. De las cavernas. Ha aparecido ahí un perlente. Que esto da ochenta de madera. Aquí se han. Llegas, que mi ha dado... Noventa y seis. Que no se den cuenta de que estamos aquí. Tengo un botico Y una escopeta con 5 barras Pues uy, un poco No somos lolitos, tío Que pena Que bien tío Pero la cosa era que tu salías a disparado, no yo Me cago Yo que hay gente por aquí Me estampo contra la parada Y yo que hay gente Es para avisarte Es 1.24 Tengo yo 1 Si quedaste 2 y un poco Ok Toma usted Venga usted para acá Bueno pues tendré que ir yo Yo pero si aquí hay Hay como 40 para la junta Yo también No hay un escudo que te he visto Yo tengo un botico Es que la sonrisilla es esa Tiene grano en la caja Oh man ¿Sabes lo que es? Son peca Es lo que tiene en el muñeco Ah puede ser No lo que es No lo llamamos grano Es lo mismo Es que hace ya tiempo que no le decía Yo como veo en la cual la parto Tengo toda la fuerza ahora mismo Sobre todo con mi 80 de vida que llevo ahora mismo Sobre todo este árbol para llamar la atención Oye que me da igual ya los árboles Ojo Yo quiero que me vean Otro botico Me han puesto una pared en medio Tengo 4000 escudos y ven de aquí Si lo quieres Es que estoy saltando para el otro lado Y me ponen una pared en medio Y me ponen una pared en medio Y me ponen una pared en medio Pasa hombre Venga te abro una puerta y hace un escalera Venga hola Nadie eh Nadie nadie ¿Te gusta mi puerta? Ay no se puede entrar Opinion Mi puerta y no se puede entrar Porque quedan 36 y no mucho nada eh Por cierto Por cierto Entramos que la octava Yo entro por la ventana, a no quejada La verdad es que prefiero esto Bueno, en verdad Porque tengo 700 de madera Yo tengo 200 Ya, vamos para otro lado, coño Hostia, hay construcciones ¿Donde? En la casa, aquí, en Enes, allí al fondo En la casa Vendía 40 FPS Hay un tío, una negra Una negra donde, la mato Vale, la veo Una negra Si, si, si Coge el mini escudo, que ya lo tengo Te dejo el loot ¿Qué quieres que coja? El mini escudo coge los tú Yo es que ya tengo 4 Que te caben más Vaaaa Yo no sé No sé Si dejaba aquí No sé si dejaba aquí algo No sé si dejaba aquí algo Pasar por señor Díaz No lo vas a recomendar No, la verdad es que no Yo iba a decir te escucho Te escucho Cristian, para que va a subir por las clases O puede subir por aquí Mira, que he quedado mal Espérate, que he quedado mal otra vez Bueno, da igual Y yo, espérate, que en señoría de la sala tiene que quedar gente Y yo, pero sus compañeros de ese hombre, que pasa, que lo han dejado tirado o que? No sé Pues ha muerto, son... ¿Qué haces? No ¿Por qué? No ¿Por qué? Eh, creo que me he puesto esto O a lo mejor No sé No creo que por esa mierda Se verá la grabación No creo yo que por esa mierda No me haya hecho daño ¿Me da salvador por poner un techo? Que encima te ha equivocado porque quieres poner un escalero? No me lo tenía ahí el coche ¿He escuchado golpes? Tengo mil de madre Que bien Eh Y yo Han disparado, vámonos Corre bien Eh, creo que si o yo Salto en un supercoche Pero que no Que ha disparado la misma vez Ay, no, no No Un escudo pa mi Pues han disparado al... Ah si, 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 lo veo Creo que esta metido a la construccion aquella Ah mira, un tio y no, ahi la construccion Yo vale, pero que no te, no lo dispare Si, si A no ser que el vaya a matarlo A ver si, no Lo veo, lo veo Me tengo mucha rueda No te queda asi que te me meto a un francazo No creo que me vea Si, la montaña Que ladrillo Eh, 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 neneo, esta es tuya Lo veo Ahí, enfrente Vamos a romper la escalera de la otra ahí que se caiga Venga Ah no, que esta en el suelo Ahí va, ostia, vaya como ha construido de rapido Oh, Lolito, corre, corre Que son Lolito Ah, la palmera Corre que son Lolito Si, si, si Si, si, si Me causo muerto Lo veo Y yo, ese que son Lolito, si le da una bala ahí esa construye un palacio, oye Corre, corre Yo construyo un poco, para que no nos den Y yo, pero que cae, 18 dropas en un segundo, oye Y yo, verdad Y yo, vamos a acamparnos, oye Lolito Ese esta jugando en Hostia Oye, que susto Lo veo Oh, Dios Que no me da impulso, me han lanzado Hostia, que es Hello Uda, hello Uda Y yo, que es Lolito Que puto susto, oye Y yo Y yo, que es lamentable Se tendria que haber visto Se tendria que estar viendo mi camara, oye ¿Sabes por qué? Porque En el mismo momento, cuando me metí en el escopetazo Me estaba dando la puerta, para tirarte una granada de impulso, oye En plan, para saber el tontito, oye Es así, me han lanzado una granada de impulso tu, no? Si, si Es que he salido disparado No sé, yo, al menos no puedo abrirte Es que en plan, veo que nos están disparando, de repente veo que salgo volando Y digo, yo, que cojones Yo cambiaría el modo de juego, la verdad Ya lo hemos visto Nos hemos reído Nos han matado Nos han reventado Ha aparecido Lolito, por ahí Te voy a escalar el Lolito, de verdad ¡Geluda! 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 Voy a mirar el directo Mmm, llevamos 50 minutos Una espectador, qué sé yo No ha comentado a nadie Se ve bien Es que, claro, también tengo el directo en plan activado, mientras juego, ¿sabes? Mmm ¡Geluda! Me lo voy a parar Me ha matado uno que iba como el Rubio, tío Con Rosita Yo hoy le he dado unas cuantas balas, pero luego me han matado como para la izquierda con un francazo, me venía el Rubio por delante Por delante ¡Geluda! 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 Mmm, 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 mmm Te colonizo Te colonizo Yo, yo, yo Directo de chile, te chile, te chile, directo de chile Christian, te colonizo, digo te colonizo si no amas a jesu te colonizo venga venga yo un duo versus duo te colonizo me acabo de dar cuenta que el fusil de rafaga se lo deja pulsado y para me acabo de dar cuenta nos tiramos en tuneles o aqui o aqui no no yo no me gusta nada esos dos sitios aqui antes me tiro aqui y yo venga y yo aqui cristian venga vamos say no 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 il applied Si, Lolito Vale, no, han caído otras personas Caigo Caigo contigo, caigo contigo Te dice que no hay arma Da igual, hay dos arriba Tengo un escopeta Cabrón, que pensaba que era otra persona Hay dos arriba, hay dos arriba, se han tirado dos arriba ¿Has caído? Hostia, mira ¿Dónde es? Arriba, arriba, arriba Han colocado Han colocado trampa Hostia, ahí enfrente ¿Dónde? Yo, yo me salgo por la ventana, corre, corre Por la ventana, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Cabrón, si ya me salí yo, vente por la ventana Sí, 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 me estoy yendo Estoy aquí ¿Qué nos persiguen? No sé No tengo un para construir Escucho, paso, escucho, paso Escucho un montón Ven, corre He saltado Corre, salta por el neumático Cabrón, que vienen, que vienen Dios me ha dejado solo Salta por el neumático Esto no se hace, ellos No sé Cristian, neumático Que vale, pero que me están persiguiendo, no tengo un centímetro Estoy aquí ¿Te acaso aquí? Jajaja Jajaja Me he visto hasta por el neumático No, no clonizan, corre Jajaja Tengo 40 de vida, me han metido un pepinazo Y yo, pero, ¿por qué jugamos así? ¿Y yo? No sé, te cloniza Porque jugamos escapando Escudito Oh, un escudo grande Cristian, que es el escudo grande Toma escudo grande Que ya tengo 50 Ah, pues en tanto, me lo vivo yo Y tengo 100 Jajaja Toma escudo revintando la mesa Y yo viviendo un buen escudo, tranquilamente Te clonizo Jajaja Jajaja Y yo, no coño al cofre Mi cofre Y yo, no coño al cofre Eh, aquí Te colono No vuelo Jajaja Dios, Dios Está ennifado Jajaja Necesito venda Jajaja Venda Jajaja 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 Espiradora Reventando Reventando Ahí hay gente Ey, pues yo me estoy curando Voy para allá Los aspiro, y yo lo escucho Hostia, que coño Destrona la puerta al atravieso, por delante Estoy arriba, a la cancha Tengo un fusil, tengo un fusil con mira Mira a Doraemon ¡Ojo! No sé, yo madera Toma Yo pa' mi Yo tengo 64 Pero que tengo 20 Allá al fondo, allá al fondo, en 210 hay bala Impactando en pared Bueno, yo veo bala impactando en pared Yo tengo un fusil con mira, los mato, los mato Yo, vámonos de aquí, yo no somos nadie Los colonizos Yo construye pa' ir por el árbol, por el árbol, por la colina Me sentí, pero por un momento ¿Dónde se dispara, niño? Por dispararlandia No veo nadie, tío Y Lolito ve siempre a gente Yo, en pisos picados, hemos salido con buenas kills Nos hemos matado todos Y Lolito, subió allá un video en el que salía con 19 kills en pisos picados Y yo, en nosotros está bien, nuestros kills Yo, en verdad, que se ha bugueado, yo llevo 4 Y yo, que no tengo madera, tengo 4 de madera Vamos a ver Mami, que un poco más ahí es una explosión nuclear Ojo, aquí hay bala Eso ni... Aquí hay bala, todo para mí Todo para mí, todo para mí Nadie quería eso Tej, 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 tej Tej, tej, tej Tej, tej Tej, tej Vamos a ver si hemos acabado con todo el mundo Ah, pero que viene la zona ya Claro Vamos a ver si hemos acabado con todo el mundo Yo si siguen disparando, llevan 8 minutos disparándose Yo quiero que nos acabo con todo en verdad Yo creo que me va a pillar la zona Topa mi, topa Eh ahí ahí, en 120 Lo veo, estoy, lo veo, lo veo, buena Lo he reventado No lo puedo Mi terrafita, ella Ese no se llama Rafita Quizás dos, he matado uno Eh, un tío, en el mismo lado, o menos O menos que él Mira, 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 le he dado Está a poca vida, le he dado dos Que, que, que Hostia Franco ¿Dónde está? En 82 Yo Está a poquísima vida, eh Que le he dado unas cuantas Le he dado otra, 23 Pues por dios Hostia, lo que me ha metido O dos de vida estoy ¿Qué haces, loco? Me ha metido un bazooka Me ha metido un bazooka Me creí que no me daba Uff El de la puerta ha sido tú Si ¿Pero dónde está? ¿En medio de la calle? Estaba en 60, era construcción esa, mi tío Me ha metido un bazooka Me ha metido un bazooka Dame un bazooka Joder Madre mía Necesito algo Necesito mierda Corre, corre Corre Si, bueno Puta que me deja el fusil Corre, corre Hostia, la zona, loco Lolito, Lolito No vaya a la zona No pilla a la zona Pite antena, putiqui ¡Oh! ¡Noooo! Puti, que payaso No te muevas Dos pa' mí Dos pa' mí Illo, Illo Ahora saltamos con Con el trampolín, eh Venga Corre Corre Corre, loco Por aquí, por aquí Yo te guío Vale, vale, vale Necesito curarme, eh Yo, es que te podría dar un botiquín, pero prefiero usarlo yo Da igual Da igual Tengo min escudo Min escudo y venda Dos venda, ya lo he usado Y min escudo Tengo Tengo Noventa y ocho de vida Tó pa' mí, tó pa' mí Tó pa' mí Tó pa' mí Tiene que venir alguien por la zona todavía El peje de ese hombre Ya, es el que me ha reventado, mí Aquí están a todos looteados, ¿no? Todo en túnel Escucha, dispara Eh, se está disparando ¿Dónde? Yo, pero ¿por qué te metes por ahí, tío? A ver, con poco a esta mano Claramente Que vengan conmigo, tío Uhuh uhum uhú Pueda sonar cerca el disparo, la verdad Yo, yo creo que están aquí arriba, eh Es una escopeta Yo, no puedo subir Casi, no puedo subir A ver, es una escopeta No creo que está bien Estamos en posición ventajosa, tengo un fusil conmigo Si, pero la zona, vamonos ya Joder, porque me hago daño, pero si eso yo no hace daño Yo no me he hecho daño Yo me tiro por ahí, la vida real y no me hago daño Te he quitado un poco de vida, la vida real Gente, yo me he tirado y construí hoy Un techo Vale, hay uno en ese al fondo, pero la verdad es que va a disparar pitas A ver si lo acabo de ver con el fusil de mi, se ha ido Nos pilla la zona eh, vamos a ver si nos pilla Si esta en el quinto carajo Corre Estas muerto, lo sabe par, yo tambien No, no, no nos pilla Oh, me están disparando Ah, por detras Si, si, si No paro de correr Pues no me han dado eh De milagro Pero me han disparado unos cuantos veces No paro de correr Pero porque corre tanto la zona tío Corre, no me ha caído, no tiene lanzadera no No Man No Si que este tiró un RPG para atrás eh Estara bien la verdad U***** te lanzo un RPG volando Si, me ha tirado para a zona No, no Corre, corre, la única de salvación Ponte, ponte delante de mi eh Ponte, ponte Estoy Mira, sarta, la de, una, dos, tres No No Corre Dime que tiene una penda ¿Quieres tener ellos? Y yo me han tirado un mono porque lo han saltado Coño pero eh, he saltado en un mismo tiempo Que no me han dicho pero eh Y yo, pero eso porque me ha atrasado o algo Si, si Puede ser Te, 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 te Te, 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 te Mira, 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 te lo dedico Es guapa que construyes eh Y yo pa que no se lleve la kill Dios mio Y yo, tío, era un mojón porque lo han saltado Coño pero si lo he saltado al mismo tiempo que tu lo has dicho Que no, ella no lo han saltado al mismo tiempo eh Que si Que yo lo visto y ha dado toda la vergüenza Un fail Bueno, un fail más Si, vamos Bueno No 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 Yo Si me vea que soy buena gente que yo me podria haber salvado y yo Se me ha quedado una quitao De todos modos yo a lo mejor me hubiera salvado pero despues me hubiera matado Pues a lo mejor ni llegaba caro Y otra vez se esta colortado No pero no sigo hablando Que has dicho a alguien que he escuchado del cuarto Bueno tengo un fusil verde Cristian Te lo doy? O que ahora? 100 personas Tampoco Tampoco Escucha mi disparo? Obviamente no Como veo que es otro disparo No se Vamos al arco Mi arco y que guapo Tu lo ven Vamos 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 Fiesta A donde nos tiramos Un polvo? Ciudad Venga ciudad comerciante ¿Que haces? Topami Topami Hostia Hostia mierda He confundido He confundido señorías Saco Ciudad comerciante Bueno Bueno no llego No pasa nada Ya estoy con el paracaida Bueno si llegar si llego Llegar si llego Llegar si llego Un cofre Un cofre con otro fusil Me llevo este fusil por si lo quieres luego Tengo un fusil Tengo un fusil Tengo un fusil Tengo un fusil Esto que diga La gente donde nos queda en mi camara Entonces yo para una vez que He hecho dos partidas que eran decentes Estaba que he reventado Hostia tengo el computer Lo escucho pu zeker por aquí, que coño, un chico me he cagado, pa que te asustaras, si si yo, ah, este cofer es mio, hola, xd, mira mira mira, lolito, yo tambien puedo editarlo, ya, gracias, nada, esto te as quitas o te pego un pico, gracias, eso no esta looteado, si tengo el naipe, con un tropea, pumba, pumba, como que ya ves que mate a 3 con el naipe, lo que ya ves no es esta, tengo pistola verde, si si lo mate a quick, vale, tengo venda, ya me tocaras algún día una scari, no, scariaba una fiesta, hola, ok, sale un plan terminator, o nada, me disparan, me disparan, me disparan, donde, que no lo se, que no soy lorito, pasa a verlo, vale, vale, lo veo, hostia, en ese, ese, lo veo, lo veo, lo veo, no veo nadie, yo venga ya, serio, haz algo, voy a hacer aquí una puerta, me estoy haciendo aquí una puerta, ya esta, hola, hostia, no, pero que esta debajo de lo mio, si, no, 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 vale, estoy detrás de un ladrillo, me dispara uno con el naipe y he fallado, buena, escucho paso, no, no, no veo, vale, si, si, de atrás, a ver si veo a alguien más, creo que no, esta aquí, si, si, está ahí, le distraigo, hola, bueno, se lleva a mi el naipe, bueno, se quedao a 700 de vida, bueno, bueno, casi lo mató, salva a su compañero de mierda, cabrón, que estaba atado un arbo, bueno, Que yo en verdad deberia haber dado fracaso yo y que la ha rosado la nuca la ha peinado y no se lo da Es que no soy Lolita tío La temporada termina en 42 días y yo que poco Y ya está ya está bien Puede ser Corto Pero di algo no Yo chavales yo tomo el culo ya tío Hemos ganado tío No 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 te ha quedé decir bien Te ha quedé perdido y bien Ellos que hemos ganado todas las partidas ¿Para que van a el bot de pandillero? Ellos que van a el bot de pandillero ya tío Bueno pues voy a cortar direct Tienes que decir adiós ellos que eres tú el que ha hecho directo Y yo tío, gracias tío No tío, di like para más vídeos ¿Qué? ¿Os ha molado o qué? Se nos partía bastante frenética y bueno pues has muerto Eh que no Eh que no No